Hola, mi nombre es Adriana Rubio Uribe, tengo 24 años y pertenezco al ballet folclórico Wexwapan. Decidí postularme como candidata para representar al ballet folclórico Wexwapan más que nada por el amor que siento hacia la danza y por el deseo de compartir nuestras raíces mexicanas. Decidí sumergirme en la danza porque descubrí que cada movimiento me hace ser libre y poder expresar lo que siento, poder contar historias. La danza para mí es expresión, es comunicación, es pasión por lo que estoy haciendo y me despido de ustedes desde Cartagena y que viva México.